La canción se llama, me estoy enamorando. Vamos a obviarla. ¿Seamos maristas o no la hacemos maristas? ¿Qué dice el público? No sé. No sé, estuvo raro, ¿no? Recién la tocamos y hizo alguna explosión. Por ahí no quiere ser tocada la canción. ¿Vamos con naturaleza? Vale. ¿Pasó así? Yo quiero, pero no sé. ¿Se cruzaron los planetas o los cables? Sí. ¿Vamos con naturaleza? Naturaleza. 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 Muéstranos. 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 Cuéntenos. Que el mundo ya no se volvió Cuéstranos Tu dulce rojo Tú drenos De tu suave barullo Naturaleza 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 Cura nuestro ser Con tus vientos Llévate la soledad Cuéstranos Ahora por tu riqueza Puede ser Que el mundo ya no se volvió Cuéstranos Tu dulce fruto Tú drenos En tu suave barullo Tu dulce rojo Muéstranos Tu dulce rojo Naturaleza 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 Como esta luz, como a tu alquera, vuelve el cielo Que el mundo ya no sea tu peor Muéstranos, tu dulce color, tu reloj A ver tu suave barruc de yo Muéstranos, tu naturaleza 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 Muéstranos, tu dulce ocho